Hola, bienvenidos a Auto Latino en donde hablamos de carros usados y muy pronto 0 kilómetros. En esta ocasión traemos para todos ustedes algo que nos preguntan mucho. Carros que puedes comprar por 25 millones de pesos colombianos o 7 mil dólares americanos y que también puede servir como referencia para muchos países de Latinoamérica. Como siempre te sugerimos suscribirte, darle manito arriba, compartir, comentar y ver todos los videos del canal en donde te enseñamos a comprar carros usados porque mereces lo mejor. La compra de un carro usado es muy difícil, pero en Auto Latino te ayudaremos con esa decisión de compra para que no se te convierta en un dolor de cabeza. En este video te hablamos de 4 opciones y no porque sean los únicos, pero sí, los que cumplen en Colombia y en algunos países de Latinoamérica con algunas o todas las características esenciales para tomar esa decisión tan anhelada. Estos son los carros que más recomendamos, entre muchas más opciones y no porque hayas tenido una desilusión o una mala experiencia con alguno de estos, quiere decir que sean malos productos. Cada uno de estos cumple con alguna característica y queda al gusto y preferencia de cada uno de ustedes en cuanto a su necesidad, porque hay personas que necesitan espacio y no les importa el consumo de combustible o prefieren que sea bonito por encima del tamaño. Y estas características son seguridad, amplio espacio interior, consumos, diseño, reventa, calidad, kilometraje, estado o color, entre muchas más. Además, las posibilidades aumentan si decidimos sacrificar el año, color, modelo, marca y por supuesto uso, ya que con este mismo valor puedes acceder a un BMW o Mercedes-Benz de los años 90s. Y ahora, después de esta larga pero necesaria introducción, ¡empecemos! Depende de la versión que compres, te recomiendo la más full de este carro. Ya estamos hablando del Kia Picanto Ion, en donde podrías encontrar Desbloqueo del carro sin llave, encendido sin botón, dirección eléctrica, 4 vidros eléctricos, 2 bolsas de aire, aire acondicionado digital, timón regulable en altura, motor 1.25 4 cilindros, además de un interior bastante agradable con un tablero que pareciera que fuera de una categoría superior. Para el precio y la categoría de este carro, como lo más malo o más relevante, tenemos la casi inexistente bodega. En cuanto a consumos, tenemos promedio cercano a los 45 kilómetros por cada galón de combustible. Infortunadamente, es un carro con muchos detractores, frente a la seguridad, pero que curiosamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!